La música se encuentra por todas partes Y esta semana no es nada distinto Y desde Acapulco A Puerto Rico Hasta los Estados Unidos Esto es... On The Max Enseguida regresamos desde Puerto Rico Con el último video de Gerardo Y un éxito del pasado de Luis Miguel Regresamos pronto Desde Puerto Rico Con el lanzamiento de un nuevo artista Y On The Max Tú hoy On The Max Nos encontramos en el viejo San Juan Antigua capital de Puerto Rico Y esta calle que ven detrás de mí Es la calle del Cristo La calle principal de la antigua ciudad Y vinimos acá como les prometimos Porque vamos a ver el lanzamiento De un nuevo grupo Sí, como ustedes seguro saben Además de talento También se necesita la ayuda especial De cierta gente Que pone su fe y esperanza Para lanzar a una nueva figura Sí, tienes mucha razón Francesca Así que vamos a ver un poquito De lo que ocurrió Con el lanzamiento de Zafra Negra Para ti, para ti, para ti Parece que no hay otra mujer Búscate otro cariño Búscate otro querer Bueno, en una noche de luna llena Qué bella está la luna, ¿no? Estamos aquí Una entrevista exclusiva Como el nuevo grupo de merengue Que se llama Zafra Zafra negra ¿A qué es lo que es? ¿Yoyoba? ¿Cómo se dice? Merengue joyao Joyao Yo estoy bien perdida, ¿eh? Exacto El merengue joyao Es el nuevo giro Que tuvo el merengue Y la diferencia es de la tambora Por favor, no tomes y manejes Toma control Porque como tú Otros no hay Gracias por ver el video Gracias.